... Vamos a promover en un empujón público, porque yo también reclamo cuando se habla del emprendedor, bueno, tan importante es el concepto de emprender que lo reclamo para lo público también, que emprendan los gobiernos, no que se crucen de brazos, que emprendan la Administración, que llevemos la iniciativa de común acuerdo con todos los sectores. Bueno, en esa primera operación de emprendimiento, como lo vamos a hacer en una segunda con las empresas, en el impulso de creación de empleo con las empresas, que también contemplarán los autónomos, por supuesto, por sugerencia en la negociación con los sindicatos y por aportación incorporamos, desde luego por comisiones también, incorporamos en los planes de empleo por primera vez la posibilidad de, además, con mayores cotas de financiación, del contrato por los trabajadores autónomos. Es la primera vez que se hace en Castilla-La Mancha y la primera vez creo que se contempla en un plan de promoción pública en España. Y yo me siento orgulloso, al menos, de dar ese paso y espero que junto a ese podamos dar mucho más en los próximos años. Hoy no hay duda ninguna porque estamos en campaña electoral y, además, con la presencia del presidente del Gobierno aquí, como si fuera encima una provocación, se da prueba, después de haber prometido todo lo contrario, un nuevo trasvase prácticamente para secar el río Tajo, que es el río que, por cierto, dio sentido a la instalación de la ciudad de Toledo aquí. Es un auténtico despropósito al sentido común y es la peor forma de abordar un problema tan complejo como el del agua. Hoy también se publica en el boletín de Castilla-La Mancha que en el paso a paso que vamos marcando en la recuperación, a partir de hoy, la comunidad autónoma, el Gobierno, se va a hacer cargo de algo tan sencillo que ustedes dirán que importancia tiene muchísima. Es, sobre todo, muy simbólico de las ortopedias de los chicos, de los niños, de los menores de 18 años, cuando se les tiene que amputar una pierna. No se imaginan, y espero que no tengan esa necesidad, el drama que significa para la familia que, además del problema de la amputación, nadie se haga cargo. Es un detalle, ni siquiera es relevante en términos presupuestarios. Es un ejemplo de las muchas cosas que nos tienen que llevar a ir tejiendo de nuevo una recuperación que tiene que ser solidaria.